Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén súper bien. Hoy vamos a comenzar con el video introductorio acerca de lo que es el lenguaje R para aplicación en ciencia de datos. Como vemos, voy a explicarles lo que es los principios del lenguaje R, qué es el lenguaje R, y la comparación con otros lenguajes tipo estadísticos que existen hasta el momento. Podemos ver que R es una implementación de software libre del lenguaje S, pero con soporte de alcance estadístico. R se trata de unos lenguajes más utilizados como tal en la investigación por la comunidad estadística. R tiene su página web como R-Project, por aquí lo podemos ver, R-Project for Statical Computing. Para comenzar, debemos entrar a nuestra página R, mientras yo les voy explicando acerca de R, los usuarios te van siguiendo los pasos de cómo entrar a R y comenzar con R como tal. R es parte del sistema GNU, se distribuye bajo la licencia GNU-GPL. Como tal es un lenguaje interpretado, los usuarios suelen acceder a través del intérprete de línea de comandos. Tiene comunidades, puedes acceder a comunidades de R, R como tal es un lenguaje que está comenzando o ya tiene tiempo como tal y tiene muchas, muchas comunidades. No basta decirles que es un lenguaje open source y implementa mucho lo que es las bibliotecas, los paquetes para utilizarlos. Como tal es un lenguaje amplio para el nivel de estadística, utilizar gráficas, modelos lineales, modelos no lineales, pruebas estadísticas, análisis de series de tiempo y todos estos temas que vamos a estar tratando durante todo el curso introductorio de R. Podemos ver también que podemos trabajar en R con modelos de clasificación, agrupamiento, clústeres, camines, modelos matemáticos. Y para tareas ya intensivas está los lenguajes 6, E++ y Fortum, que lo puede vincular con el lenguaje R. Una fortaleza de R son los gráficos estadísticos que él puede generar, que produce unos gráficos con mucha calidad y incluye símbolos matemáticos. Para comenzar con R, podemos ver, como venía diciéndoles, aquí en nuestra página de R-Project, para descargar R como tal, tenemos que irnos a la parte Download, aquí en la parte Cran. Se me olvidó decirles que hay muchos editores o ID's para manejar el lenguaje R. Pueden trabajar con Noted++, también con Visual Studio y con R Studio, con el cual en este curso vamos a trabajar con el ID de R Studio. Y podemos ver aquí en esta página que tenemos la parte de los países, de los Cran y nos vamos a la sección de Colombia. Ya ustedes escogerán lo que más les convenga. Podemos ver aquí que tiene distribuciones para Linux, para Macs y para Windows. En el caso de ustedes, tienen que escoger el sistema operativo que estén utilizando. En mi caso, escojo Windows. Le vamos a dar en Install Area for the First Time. Y vamos a encontrar esta página, es muy sencilla de utilizar. Aquí te dice Windows para R3.51 en su versión actual, para 32 y 64 bits. Tiene un tamaño total de 62 MB. Le damos acá y como ven, se va a descargar un archivo, pesa 79 MB. Y lo descargamos y lo instalamos. La instalación es súper fácil. Es un programa súper fácil de instalación. Le damos siguiente, siguiente. Y vamos a tener R como tal instalado en nuestra computadora. Ahora como tal, tenemos que instalar cómo vamos a manejar el lenguaje R. Y cómo vamos a editar sus líneas de código y vamos a trabajar. Entonces, para eso, como les dije, existen tres herramientas que fue las que yo destaque para manejar el lenguaje R. Y entre esas están Visual Studio, Note++ y RStudio. Como pueden ver, RStudio es un entorno de desarrollo integrado para el lenguaje de programación R. Y está descrito, como pueden ver aquí, en Java, en C++, en JavaScript. Como tal, vamos a trabajar con este. Pueden utilizar también Visual Studio, si ustedes gustan. Pueden utilizar también Note++ en su versión 7.58 actual. Pero nosotros, o yo, voy a utilizar lo que es RStudio. ¿Ok? Entonces, los que van a utilizar, les saco la parte introductoria de utilizar RStudio para manejar este lenguaje R. Podemos ver aquí que tiene una documentación de cómo puedes utilizar los paquetes, cómo puedes utilizar las librerías. Podemos ver aquí, tiene el paquete Shinji, R paquetes. Y puedes, como te dije, tiene grupos donde puedes consultar muchas, mucha información. Uno de ellos es Stack Overflow, R Community, que puedes buscarlo. Y podrás encontrar mucha, mucha información. Aquí vamos a Download RStudio. Y le damos aquí en Free. Ya, si ustedes gustan, pueden comprarlo. Ya eso es de cada persona. Como tal, podemos darle aquí en Download. Y aquí puede, está distribuido también en, para RStudio para Windows, para Linux, para Ubuntu, como tal. Y para, para el sistema Mac IOS. Aquí podemos ver, RStudio para Windows, que es el que yo voy a trabajar. Le damos Descargar, que es 85 MB. Y, al tenerlo descargado, procedemos a la instalación, que es súper fácil, la instalación de RStudio como tal. Como pueden ver, ya estamos en la herramienta o el ID de RStudio. Y vamos a hacer un breve análisis de las herramientas de RStudio. Para crear un nuevo proyecto, nos vamos a File, New File. Puedes crear un RScript o directamente puedes crear un nuevo proyecto en RStudio. Aquí tienes la parte de Archivos, donde vas a tener el Workspace o Zona de Trabajo. Vas a tener la parte de Plots, que son los gráficos que tú vas a generar. Los paquetes que tienes instalados, o que quieras instalar, van a estar de este lado. Aquí ven todos los paquetes que yo tengo instalados en mi RStudio. La ayuda como tal. Vamos a hacer una pequeña prueba en un file en RScript. Como yo les decía, es un lenguaje interpretado. Y se suele, a través de un intérprete de linea de comandos. Un script súper fácil. Sería 2 más 2. Y él me genera un 4. Los que han trabajado con Python, se les va a ser súper fácil manejar este lenguaje de programación. Aplicado a la ciencia de datos, que es R. Aplicado a la ciencia de datos, que es R.